Estábamos muy pendientes de cuándo se van a poder vacunar los más pequeños, esa estrategia de ampliación de vacunación del Gobierno Nacional y ya tenemos últimas noticias, las nuevas, las que nos han venido a lo largo de esta mañana. Ya les podemos contar que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apuntado este martes que será cada comunidad autónoma la que establezca la modalidad para proceder a la vacunación de los menores de 12 años. Cuando arranque la campaña, todo parece indicar este mismo día 15 de diciembre, la semana que viene. La Comisión de Salud Pública, reunida este martes para estudiar esa ampliación de estrategia de vacunación, ha acordado ampliar la vacunación contra el COVID-19 a los niños de entre 5 y 11 años, según ha informado el Ministerio de Sanidad. No obstante, no ha aclarado si el Gobierno es partidario o no de que la inyección de la dosis se realice en los centros escolares para facilitar su distribución. En Castilla-La Mancha, el director general de Salud Pública, si tiene claro dónde se vacunará a los niños. En reunión de la Comisión de Salud Pública de esta misma mañana, hemos aprobado iniciar el próximo día 15 de diciembre la vacunación de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, que en el caso de nuestra región suponen alrededor de 145.000. Esta vacunación, que se llevará a cabo con la vacuna de Pfizer y que tendrá una segunda dosis a las 8 semanas de haber recibido la primera, como decía, se iniciará este próximo día 15 de diciembre y se llevará a cabo en los centros educativos hasta donde acudirán los recursos asistenciales necesarios. Es de reseñar tanto la seguridad de la vacuna como la efectividad y su beneficio sobre el propio niño y sobre sus familias. Ambas cuestiones, desde luego, suficientemente estudiadas a nivel técnico y, como les decía, aprobadas esta misma mañana por la Comisión de Salud Pública.